Hola amigos de Pulex, mi nombre es Monserrat Álvarez, asesor en Pulex. El día de hoy les vamos a mostrar nuestro CR2 de Malco de la línea Epic, un cerámico en spray que nos va a dar mayor brillo a nuestro auto, mejores propiedades hidrofóbicas, muy buena durabilidad y es muy fácil de aplicar. Acompáñame a ver cómo se aplica. Antes de pulverizar CR2, este auto se lavó, descontaminó y se le dio una corrección menor. Primero, agitamos la botella para distribuir los químicos del producto. Procedemos a pulverizar tres veces por área como máximo. Utilizamos nuestra microfibra en el área aplicada y repetimos el proceso en todo el carro. Para finalizar, dejamos reposar el auto durante cuatro horas antes de cualquier tipo de lavado. Para ver los efectos del CR2, rociaremos el agua en el cofre del vehículo. De esta forma podemos ver el efecto hidrofóbico. Como podemos ver, el agua se resbala, dejando la superficie prácticamente seca. Bueno amigos, este fue el video de la semana, espero les haya gustado. Recuerden que este producto también nos protege de los rayos UV. Síguenos en nuestras redes sociales como Poolex México. Y si aún no eres miembro de nuestro grupo VIP Poolex Aficionados al Detallado, abajo te dejo el link de acceso. Nos vemos en el siguiente video.